Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy, muy bien. Bienvenidos una vez más a su canal, CompraSwingGenerys. Bueno, pues en esta ocasión yo les quiero compartir estas bellísimas blusas en tacha grande. Ajá, para esa damita que se quiere ver bonita, que se quiere ver diferente, que se quiere ver cómoda, que se quiere ver, pues, elegante, ¿verdad? Entonces, aquí échenle una miradita a todas estas blusas y ¡ámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos esta blusa en color negro con un estampado floral. Vean qué preciosa está, bien cómoda, en talla grande. La pueden combinar, claro que sí, con lo que ustedes gusten. Esta otra en color rosita, rosita palo, parece que es este color. Muy bonito el color. Vean cómo lo pueden combinar. Es como un tipo un blusón. Esta otra igual en color azul marino con un estampado de florecitas hermosos. Esta otra, vean, color rojo, rojo pasión. Es en color negro con su botona dura en frente. Las manguitas muy transparente, muy bonita, muy coquetona. Vean qué bonito. Me encanta esta blusita. Esta otra es un poquito más diferente. Es estampado con un flequillo abajo. Vean qué bonito. Esta blusa igual me encantó mucho. Fíjense que me llamó mucho la atención. Se siente como muy fresca. Me encantó mucho. Aquí tenemos esta otra blusita. Vean el estampado que tiene en la parte de enfrente. Me gusta mucho. Está muy bonita, cómoda. Esta otra igual en color cremita. Vean qué bonito. Su estampado de puntitos de bolita. Vean qué bonito. Cómodo en talla grande. Está en color azul. Su diseño es bonito. Me gusta el diseño de las manguitas. Muy coquetón. Muy bonito. Me gusta la blusa. Esta blusa en color rosita. Vean qué bonita. Cómoda. Muy fresca y cómoda. Esta otra en color rojo. Sus manguitas le hacen algo diferente. Muy bien. En talla grande. Claro que sí. Esta otra en color rojo. Vean qué bonito es esta blusa. Bien, bien fresca esta blusa. En color rojo. Pasión. También. Es una blusa. Seguire. Mira. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí tenemos esta blusa en color rosita. ¿Ven el diseño que tiene la parte de abajo? Esta blusita nos sirve para ir a tomarnos un café, para ir al súper, para hacer nuestras compras, ¿verdad? Esta otra parece un mantel, pero a detener su chiste. A detener su chiste. Esta otra en color negro. Esta sí me gusta. Bien cómoda, fresca, para irme al cine. Me sirve para irme al cine. Esta otra es como estampado negro. Está igual en color morado. Vean qué bonito. También sirve hasta para ir al súper. Esta igual para ir al súper, para andar al diario, para estar muy elegante en tu casita. Claro que sí, para ir a visitar a la vecina. Esta otra sí me gusta para ir hasta el cine. ¿Por qué no? A andar coquetón en la plaza. La verdad es que todas están muy bonitas, la verdad. Todas están muy bonitas. No me dejarán mentir. Ahí para cada gusto, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo video.